Ok amigos, vamos a empezar el nuevo proyecto va a ser muy similar al otro este va a ser de 1.50 x 1.10 y ya está listo para... El primer paso va a ser meterlo con cuidado ponerse una pesa en las esquinas y sacarle la... en realidad no sé cómo va a salir pero vamos a empezar ahí y a la cuenta que esta necesidad de una pesa en la mesa que está listo cuando ya se permiten ¡Para la flecha, abuela de miel, abuela de miel! ¡Para la flecha! ¡Cina a ver que esta una media ¡Viva esta una media de miel! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Tú utilizas el verbo? ¿Qué es más parecido? Bueno, pues empezamos. Ayer estuve trabajando en dos nuevos proyectos. El tercer este y aquel otro, fue también nuestro con más karma. Va a ser algo parecido a los barcos piratas, pero esta vez va a ser mucho mejor. Les quiero gustar algo del estudio, déjenme sacar esto de aquí para mostrarles mejor. Aquí déjenme mostrarles otra vez lo que uso para grabar. Este es el antebrazo de una lámpara de escritorio. A mí me funciona muy bien. De esta manera ustedes pueden armar su equipo para hacer su estudio. No necesitan de gran inversión, sino de un poco de inteligencia. Este es el... lo he adaptado a un tripié. Así es como lo... me grabo, hago las escenas para que no se muevan. Se busca más profesional. Déjenme mostrarles otra vez el micrófono. Que no se veía muy bien en la vez pasada. Está el micrófono. Es un micrófono Lavalier de Solapa. De alta fidelidad. Este es de la marca Rode. Y la pueden conseguir en... En Ebay, en Amazon, en Mercado Libre. Este... Se lo aseguro va a sonar mucho mejor su voz. Todo su contenido va a... Va a funcionar mejor porque es de alta calidad. Va a tener... Mucho mejor sonido de lo que se imagina. Ahí por el otro lado que no pude mostrar bien. Pues... La extensión. Se me está olvidada la extensión. Que a veces se requiere de... De tener una extensión. También todo viene inalámbrico. Pero eso ya es otro artefacto. Eh... Mucho más caro. Eso ya después me lo... Me lo compraré. Eh... Otras cosas que me sirven es este... Casco que me he... Que me he hecho. Eh... Le he adaptado a los auriculares. Ahí. Ahí lo pueden ver. Ups. A ver. Vean, vean. Eh... Este me funciona muy bien. Eh... Este me sirve a distancia corta. A los club tops que le llaman. Este me lo pongo... En la cabeza. Por supuesto. Eh... De esta manera puedo ir trabajando. Y ir pegando a... Acercarme al... Al... Al tema. Y tener la cámara de frente. Ustedes pueden ver exactamente lo que estoy haciendo. Sin tener la cámara a un lado. Sin que nadie te estorbe. Y tener las manos libres. Que es lo más importante. Eh... El micrófono. Eh... Los auriculares. Eh... Funcionan muy bien. Eh... Esos... Esos... Si se los... Se los recomiendo. A ver si logro enfocar. Esta es una... A... A... Acaje. Eh... 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 Esto funciona muy, muy, muy bien. Son... Este... O de alta eh... Sidelidad. Nada más intentalo. Para que... Eh... Vean el... Resultado... Eh... Queda. También a la vez. Utilizó eh... Un extractor. Allá. Y otra. Allí en la ventana. Para sacar... Este... Pues el... 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 El vaporcito. Eh... El... El polvito que produce... Eh... El... El... El arorfa. que se secan en el aire, eso me ayuda mucho a acercarlos, tengo luces laterales, las de arriba, allá detrás hay otra luz, y aquí arriba de mi cabeza, por acá, ya no lo logro porque ahí está la otra, bueno amigos, pues parte de ellos son los aerógrafos que utilizo, tengo como unos diez, siete aerógrafos, pero en realidad los que más utilizo son estos que les muestro, estos son los saiguata, y estos de aquí, este es una chulada, es bastante carito, pero se le pueden cambiar las puntas, es un kolani, y es muy profesional, los otros son los saiguata, estos los tengo ajustados a, estos ya vienen por defecto en su punta, estos son los este, este trae 3.2, este es de .5 milímetros, y en el, en el kolani tengo el .8 para tirar pintura más gruesa, pero si le cambio la aguja le puedo poner la aguja, este, una aguja más delgada, como el .2, que es lo más fino que le puedo poner, y esta genérica, de la marca, ehm, Master, este viene con tres puntas, este es muy rara a la vez lo utilizo, en ocasiones lo utilizo para puntos finos, y también lo tengo para, eh, en caso de emergencia, pero mayormente utilizo estos dos, ahorita, eh, voy a empezar a hacer mezclas, uso estos frasquitos a, para colar la pintura, para dejar al punto, para que tenga la consistencia exacta y pueda pasar a través de los, de los farógrafos, eh, y aquí viene lo bueno, eh, aquí voy a empezar ya, a empezar a, a trabajar estos, eh, lienzos, y voy a empezar a vetear, con el arógrafo, eso me ayuda, a, a darle mejor, eh, forma a, a mi fondo, y le puedo cambiar los colores, y preservar, eh, el, el, el veteado, eh, pues original, que es lo que le da fluidez, movimiento, eh, y todo eso, para que, eh, tenga un buen, un buen acabado, y ahí tengo el otro, también que es algo, eh, similar, que más al rato les, les muestro con calma, los dos ahí con casi el mismo tema, pero este lo voy a dejar para un caso más especial, porque este es más grande, y porque así lo pensé desde, desde el principio, bueno amigo, les dejo, eh, manténganse en sintonía, manténganse en el canal, que les traigo más, no se olviden de, eh, de comentar, prefiero los comentarios que cualquier otra cosa, no tengan miedo, écheles ganas, para eso, que quieren aprender, y aquí estamos continuando con nuestra pasión, bien, pues aprovechen el contenido, aprovechen el, eh, el internet, eh, aprovechen la, la tecnología que llega a todos los rincones del, del mundo, eh, ahora la tenemos un poco más fácil, les, eh, pueden, eh, exponer sus, sus, sus cuadros, su obra, eh, que le llegue a más gente, eh, eh, no se importa, eh, no se les olvide el contenido, que es lo más importante de todo, eh, el de aportar, olvídense de hablar mucho de ustedes, que a esto a la gente le importa, muy poco, este, lo que les importa es que les sirve, en que lo pueden emplear, para, para qué me sirve a mí, cómo puedo progresar con eso, es lo que le interesa a la gente, a lo, a lo último, eh, editen lo más que, eh, lo más que puedan, este, hagan lo más profesional, lo más bonito que se, que se pueda, el chiste es, empezar, eh, y siempre ir mejorando, 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 cada vez más, eso les va a asegurar su, este, su éxito, eh, bueno, chau, amigos, les dejo, bye. Aquí, que está allá atrás, siempre hago lo mismo, si se fían, ya se... Aquí, 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 aquí Gracias por ver el video.